¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Volvemos a estar aquí por un nuevo vlog de Porta Aventura y esta vez es ya muy tarde, son la una y media y vamos a ver cómo está todo. Hoy es miércoles 23 de junio 2021, como veis, ya está bastante vacío. Estos últimos días hubo bastantes colegios. La verdad es que como hoy ya es la hora de comer, la una y media, pues claro, no hay gente casi. La gente está dentro del parque. Vamos a ver cómo está todo. Hoy también ha abierto, Caribe Aquatic Park. Ya está abierto, así que ya podéis ir. Bueno. Ya estamos dentro, creo que hoy será un vlog bastante cortito. Oye, pues estos días estaba esto lleno, aunque sea hasta ahora, aunque sea la hora de comer, estaba lleno todo, todo, todo. Hoy está esto bastante vacío porque ya han acabado los colegios y vamos a ver si se nota dentro del parque. Voy a intentar grabaros las cositas más distintas que veo porque luego me decís, es que te repites diciendo que no hay gente o que sí que hay gente o que calor que hace. Pues lo siento, yo que soy muy expresiva y cuando tengo mucho calor os lo comento y todo para que vengáis preparados. Que por cierto, me he olvidado la gorra. No sé, ¿vos he olvidado la gorra? Por cierto, que tengo mi gorra de Hufflepuff. Bueno, en fin, en fin. Pero como veis, está bastante despejadito. Yo intentaré no repartirlo más, os lo prometo. Acabo de entrar en la tienda y me voy a pillar esta gorra. Me han dado este gorro para probármela. Y es que claro, sin pega el sol y todo, mejor con gorra. Mira, gorra nueva. ¿Qué tal? ¿Cómo me veis con mi nueva gorra? Es de Shambhala, como veis por aquí. Bueno, oye, pues ni tan mal. Yo me veo bien. El Posit, que es este puesto de comida de aquí, Mediterránea, hoy está abierto. Bueno, estos días ha estado bastante abierto todo. Estos días que había tanta gente, tantísima, pero tantísima, han estado abiertos prácticamente todos los puestos de comida y todos los restaurantes, bueno, a excepción del Marco Polo, Sichuan, que están casi permanentemente cerrados. Pero sí que ha estado casi todos los puestos de comida abiertos. Ya se nota todo mucho más tranquilo comparado con estos días. Hay 40 minutos en Shambhala. Incluso hay algunas atraciones con cero, una hora en Dragon Can y tal. Pero está bastante bien, porque esos días estaban dos horas por atracción. Nosotros quisimos subir a una al menos. Y hicimos dos horas de cola en el Silver River Flume. O sea, madre mía, esto fue agotador. Hoy tomaremos el camino de la Polinesia. El Palilar casa de África, el Palacio de África, el Palacio de África, el Palacio de África La Polinesia Esta en elelujah que se traiga luego, es que fuera este país. La Politéia van a acompañar después, igual llega luego. La Politéia va a acompañar después. Me dice que elТакia es la recalmación, lettería es la recalmación, pero había hecho lo otro. Tiene el Cristo, el América del Sepréal, que le digo que al día explosión a ver cuando vuelven a funcionar los barcos, era super guay bueno hemos decidido que vamos a mirar este así caminito, mirad que guay, aquí se cogía el barco aquí había los barcos teledirigidos, pero es que lo han quitado todo, incluso los controles y todo y aparte aquí también se cogía el barco que te daba la vuelta por todo el lago a ver, a ver, que hoy parece que sí, que está abierta, que en el último bloque os dije que está abierta, pero al final no así que vamos a entrar, oye, vamos a ver qué tal esta tienda dragon can, ah no, está la red force esto, esa es la taza de la red force un poco más a ver, esta tienda no se lee el barco no, espera Nos acaban de informar que hoy es el primer día después de un año que han abierto esta tienda aquí en China. Y mira, sin querer lo hemos ido al primer día que la han abierto. Os enfoco también las calles así sin más para que veáis cómo está el panorama. Hoy es miércoles 23 de junio de 2021 para que os podáis hacer una idea que después que ya han terminado los coles está todo bastante un poco más tranquilo al menos que no está agobiante porque esos días fueron, madre mía, contra las excursiones de los colegios. Estos días había una cola en Shambhala que salía, salía y llegaba casi hasta el Dragon Khan. Pues vamos a subir al Shambhala ya que estos días no hemos podido. Hay 40 minutitos, vamos a ver. Ya hemos salido, no me he puesto ni el micro y como siempre me he puesto en saborejas. Vamos a volver a subir porque no hay mucha cola. Bueno, primero voy a comprar la foto, venga, os la pongo aquí. Hemos vuelto a subir, solo hay esta cola. Así que es que con la poca cola que hay se puede repetir y todo. Bueno, ya hemos salido de la segunda vez del Shambhala y la verdad es que va siendo hora de comer. Tengo pendiente de hacer también la review del restaurante de donde vamos a comer. Bueno, ya hemos salido de comer, hemos comido aquí en Daganah. Tenéis el blog que os lo dejo por aquí arriba si queréis ir a echar un vistazo y allí os informamos de que nos ha parecido este restaurante o puesto de comida según lo queráis llamar. Y nada, pues vamos a Far West. Nos vamos a dirigir a Far West a ver cómo está el tema. Parece que empieza a haber un poco de nubes por aquí. ¡Ay! Me encanta porque cuando me veis me paráis y me pedís foto y todo y es que yo os como, yo os como, me dais la vida. ¡Ay, madre mía! Y me pongo esta nerviosa, de verdad, ¿eh? Pues nada, que parece que el cielo están empezando a venir nubes. Pero mira, mejor. Ya sé que siempre lo digo en todos los blogs cuando se nubla porque aquí no sé qué pasa por Trentura como que hace siempre mucho calor. Y bueno, estamos aquí en México, en Huracán Cóndor y nos dirigimos a Far West. Bueno, bueno, que han abierto el secreto de los mayas, ya sabéis qué es, lo de los espejos. Es un laberinto de espejos y ya está abierto. ¡Ah! ¡Que acabo de ganar a esta! Bueno, me lo ha ganado mi marido en la máquina esta de la garra que dices, bueno, no lo va a coger. ¿Qué? ¡Lo ha cogido! ¡Ah! Bueno, y voy yo tan feliz con mi Harry Potter, ya sabéis que soy muy fan de Harry Potter. En fin, en fin, que ya me había gustado de grabar. Estamos aquí en la zona de los juegos. No sé si vamos a jugar a algo, yo ya tengo a mi Harry y soy feliz, ya no sé lo que digo. En fin... Mirad qué carroza más bonita. Bueno, nos hemos encontrado con más de vosotras, es que nos encanta. Y nos encanta hacer unas fotos con vosotros, pues claro que sí, y compartirlas. Si os secretáis en Instagram, madre mía, es que sois un encanto todos. Y nada, ya veis cómo está el Far West. Parece que esté muy lleno, pero bueno, es que claro, comparado con estos últimos días que estaba a reventar, se está muy tranquilo ahora. Y nada, ya veis cómo están las calles. Esteve, ya he tenido tiempo de leer un libro. Pero en el libro también hay los casos. ¡Uy, que Bernal ha hecho muy corto! ¡Encora cero! Son unas barquitas y hay una nave sacada, son unas barquitas que te acertan esta agua. Mirad que se oculta aquí, son todos los muñecos que utilizaban en Fiesta Aventura. Bueno, mirad donde estamos, hemos cruzado Faro porque estamos en Mediterránea, vamos a intentar coger el tren. Vamos allá. Vale, café Saula, qué guay. Pues ya estamos aquí sentados en el tren, Harry y yo nos vamos a Hogwarts, ojalá, ojalá. Señoras y señores, niños y niñas, pueden realizar su ascenso al tren y ocupar sus asientos. En unos momentos les daremos nuestras recomendaciones y normas para el viaje. ¿Qué pasa? ¡Trancí, señoras y señores! ¡Fúbamos! 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 Ya hemos llegado a la sexta momentura y vamos a bajar aquí Vamos a volver a la China Baja que queremos comprar un par de cositas en la tienda esta que han abierto hoy, la de Lotus y no creo que hagamos muchas cositas más la verdad Pues ya hemos llegado a la tienda y nos hemos comprado este abanico, ahora os lo voy a enseñar y mirad que pasada, es super guay y luego pone el logo de PortAventura que está aquí Pues nada ya se ha quedado la gorra mi marido porque ya no está el sol y nada ya nos dirigimos a Mediterránea de hecho ya creo que vamos a salir y como siempre voy a despedir el vídeo en Mediterránea, ya es tradición Polinesia La otra Me ahora están ahorita Bueno, ya estamos yendo a la salida, nos hemos pillado un buen bol de palomitas. Mira, sale mi marido, por cierto. Nos hemos comprado un granizado este, pero es como raro porque pensábamos que era de limón, pero es como de calipo, lima, limón. Y claro, no lo teníamos en mente, pensábamos que era limón, limón, como de cualquier heladería. Y nos hemos quedado un poco así, pero al menos nos ha refrescado. Y nada, que ya vamos de salida a Mediterránea y allí pues cerraremos el vídeo. Pues desde aquí, Mediterránea, con el Furious detrás. Ya voy a despedir aquí este vlog. No sé si ha sido muy largo, muy corto. Yo creo que ha sido cortito. Y nada, ya habéis visto un poco lo que nos hemos encontrado hoy. Hoy os recuerdo que era miércoles 23 de junio de 2021, para que os hagáis una idea. Aunque aún así es poco previsible últimamente porque puede ser que un sábado haya mucha gente, o el domingo no, o al revés, o un lunes haya mucha. Tú crees que hay poca y esto va como va, un poco va sobre la marcha. Es difícil prever cuándo no vendrá mucha gente o cuándo sí. Es difícil. Pero nada, que deciros que muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por todos los que me he encontrado aquí, que me habéis pedido fotos y todo. Yo es que os amo con locura, de verdad. Muchas gracias por el apoyo en todas las redes. Ahora va a pasar el Furious por aquí detrás, a ver si lo veis. Y nada, que ya sabéis que me podéis encontrar en Tik Tok de Claire Mireia, en Instagram Mireia de Claire. Y también tenemos la página de los restaurantes donde comerá Puerto de Ventura, que se llama Eat In Pa, lo tenéis también allí en Instagram. Y tenéis todas las fotos. Y nada, pues quiero deciros que muchísimas gracias por estar allí, por seguirnos, por todo el apoyo, y que os amo un montón. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!